Música Que no pares, no pares de bailar Porque traigo la salsa del grupo Galé Que no pares, no pares de bailar Porque traigo la salsa del grupo Galé Música Rompe, rompe el cuero, 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 rompe el cu Se pone bueno Cuando tocamos la salsa con galet Se pone bueno Cuando tocamos la salsa con galet Se pone, se pone, se pone, se pone Se pone, se pone, se pone Se pone bien bueno Se pone bueno Cuando tocamos la salsa con galet Se pone bueno ya Cuando tocamos la salsa con galet Se pone bueno Cuando tocamos la salsa con galet Es que mi salsa es pa'l rujero Y para el mundo entero Se pone bueno Cuando tocamos la salsa con galet De Colombia, Nueva York, Puerto Rico y Panamá Los gozos mejor Se pone bueno Cuando tocamos la salsa con galet Salsa de la rica camarada Saca a tu pareja y ponte a bailar Oye, ¿y esta salsa? Oye, ¿y esta salsa? Se pone ¿Cómo? Y la seguimos poniendo Seguro que sí Oye, ¿y seguro que? Y que se pone, se pone Y la seguimos poniendo En la segunda半o ¡Si, the- de- 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 de! ¡T such a- de- de! Y ya, tru- de- de! Musicup Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.